El que están viendo saludando, se llama Francisco Aquino, es chaqueño, es el hombre que salvó al Cholo y está saludando uno por uno. ¡Qué hermoso! Y espero que nos toque a nosotros que estamos en vivo. Saludarlo, nos contaron la historia de ustedes, es una película, queremos darle la gracia en nombre de todos los mendocinos, lo que hizo por su jefe, por su superior, que fue el único que volví, que se había enojado con los demás, que decían, ¿cómo no volvieron? Se están reencontrando después de 41 años. Sí, después de 41 años. Cuando íbamos a partir, cuando tuvimos el último día en Campo de Mayo, me había dicho, ¿alguna vez te quiero llevar para que lo conozca a mi madre? No se pudo dar antes, pasó tantos tiempos y bueno, hoy tengo la suerte de poder venir a estar con él, a saludarle, a darle un abrazo y compartir unos días con él. Es lo que siempre soñé, por una o por otras cosas no se pudo dar. Y me van a llevar a pescar a un lugar hermoso. Creemos que los héroes están en una estatua, a derribar un caballo como San Martín, pero usted es un héroe, lo que hizo es un héroe de guerra. Él es un héroe, sí señor. Los héroes nuestros se manifiestan no solamente por infligirle un daño al enemigo, sino por salvar la vida de los propios camaradas. Nosotros, como te decía, nos tenemos en la guerra uno, tenemos uno a nosotros, no tenemos más a nadie, Dios, la Virgen y los que estamos alrededor. Tu esposa, no la veo. Que venga la esposa, que la vamos a saludar. Dejame preguntarte lo que te preguntaría, que te habrán preguntado tus hijos también. ¿No tuviste miedo de morirte en ese momento que hiciste, me meto adentro del fuego enemigo para salvar a mi jefe, a mi amigo? Y no porque, como lo dije en una charla que tuvimos con Nicolás Casanceu, él hubiera hecho lo mismo. Es más, cuando estaban volando la casa donde estábamos nosotros, él me pidió, porque yo era el chofer del jeep, y él me pidió para que yo lo esperara. Él ya, él era el jefe natural, los dos eran dos oficiales, dos sargentos. Y se habían alejado, se equivocaron de rumbo y él me pidió que lo esperara. Entonces son cosas que, fracciones de segundo que él manejaba, que estaban entre la vida y la muerte. Y bueno, después nos siguieron bombardeando y bueno, y ahí tuvimos problemas con el jeep y ya él quedó inmóvil en el jeep. Y bueno, cuando él dijo, bajen y vayan todos ustedes. Y ese fue el momento, cuando hablamos siempre le digo, nadie estuvo. Tampoco, no es que necesito tanto que se sepa, o que necesitamos tanto que se sepa, pero nosotros sabemos de ese momento crucial que hemos pasado. Fuiste un héroe y toda esta gente te lo reconoce. La última y cierro y agradezco. Tu marido es un héroe, ¿lo sentís así? Sí, sí. Tenemos 36 años de casado, 4 hijos, 4 nietos. Y feliz, feliz de estar al lado. Disfruten este momento. Llora la gente, momento absolutamente especial que pudimos vivir y compartir con ustedes. Gracias.